Che, ¿sabés qué me di cuenta? Que al frente donde empapelaron se les quedó un cachito corrido para el costado del papel. ¿Qué? El papel cuando apoyan arriba y empieza a bajar. Porque esto es papel, no es tela. ¿Qué papel? ¿De qué...? Está bien, deja. Perdón, 60 pesos el rollo. Mi papel italiano. ¿Qué papel, Roberto? La verdad, digo, que estás puesto para la mierda. ¿Pero está bien? Lo que pasa es que en la noche como que me aflora todas las cosas que tengo como... O sea, las cuentas pendientes me quedan. Y a esta hora se te ocurre venir a discutir... Bueno, es un momento en donde las asignaturas... Bueno, andale al velador, Roberto. Habla para allá. Aparte siento como una cosa acá en el estómago. Que me siento mal por lo que comí, que fue realmente un... ¿Qué? ¿Qué tenés que decir? No, nada. Me preparé los repollitos que vos querías. No, Michela. Roberto, por favor. Eh, no lo viste. Perdón, no fueron los repollitos. Porque es un alimento noble, es vegetal. ¿Qué manera de matar vacas a la Argentina? Eh, si mataran... Pobre animal. Si la agarran en India, sabés cómo te rompen el culo, ¿no? ¿Por qué no te dormís? Dormí, dormí. Ay, qué frío. Correte. Me caigo. Correte, que no tengo lugar. Ay, perdón, no estoy tremido. Pero no me hagas coquilla. Roberto, dejame dormir. Va, hasta me dejás dormir. ¡Cortala! No me levantés más la voz, tilinga, porque te voy a pegar con el teléfono en la cabeza. A mí no me amenazás. Yo no te amenazás. A mí no me amenazás. Te la pongo. A mí no me la ponés ni me amenazás. Son las cinco de la mañana, me tengo que ir hasta cinco y cuarto, para hacerte el desayuno a los chicos y hacerte el café con leche a vos. Así que, por favor, me dejá dormir. Perdóname, perdóname. Yo te quiero preguntar algo. De cinco, cinco y cuarto, ¿qué diferencia hay?